Ella tiene el tiempo que necesite oportuno. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya a todos. Comparezco ante la comisión para informar sobre la evolución de la gestión de la cobertura de riesgos por cuenta del Estado y sobre los elementos fundamentales de su actuación económica financiera en virtud del artículo 7 de la ley 8 barra 2014 de 22 de abril sobre cobertura por cuenta del Estado y los riesgos de la internacionalización de la economía española. En segundo lugar, para dar cuenta de la ejecución anual del FIEM y hacer balance sobre las actuaciones del fondo y la adecuación de los resultados obtenidos en relación a los previstos en la estrategia de internacionalización. Esto en virtud del artículo 9 de la ley 11 barra 2010 de 28 de junio de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española. Y por último, para presentar el plan estratégico de internacionalización de la economía española en virtud del artículo 51 de la ley 14 barra 2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Señorías, como saben, desde la Secretaría de Estado de Comercio trabajamos para promover la internacionalización de nuestras empresas mediante el apoyo financiero a sus operaciones de exportación y también a sus operaciones de inversión en el exterior, lo que permite reforzar la competitividad de la economía española para que nuestras empresas estén cada vez mejor posicionadas en un mundo que es cada vez más competitivo. El apoyo financiero a la internacionalización es hoy por hoy una herramienta de política comercial utilizada por nuestros competidores también para la consecución de proyectos. Y la financiación oficial a la internacionalización se revela como un instrumento de gran importancia para permitir que nuestras empresas puedan concurrir en el exterior en igualdad de condiciones con las empresas de nuestros competidores. El sistema de apoyo financiero oficial a la internacionalización en España es un sistema completo que cuenta con diversos instrumentos especializados para ofrecer un apoyo integral a las empresas españolas. En constante mejor y modernización se ha adaptado rápidamente a las nuevas necesidades y a los retos que ha supuesto y que sigue suponiendo la crisis derivada de la COVID-19. Y en este sentido, los distintos instrumentos ofrecen respuestas a unas mayores necesidades de liquidez y de crédito de nuestras empresas. Entre todos los instrumentos de apoyo financiero oficial bilateral a la internacionalización me centraré en el seguro de crédito por cuenta del Estado que gestionamos a través de CESTE y en la financiación directa ofrecida por el Fondo de Internacionalización de la Empresa al que denominamos FIEM. Procederé, por tanto, a presentar su evolución en estos años para posteriormente destacar sus constantes mejoras en un contexto de eficiente gestión que les ha permitido dar respuesta, como digo, a los retos de presente y futuro y en concreto este año las necesidades que se derivan del nuevo escenario como resultado de la COVID-19. El seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado gestionado por CESTE tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas españolas mediante la gestión de los riesgos que van asociados a las actividades y operaciones de internacionalización. El Estado ofrece la cobertura de los riesgos tanto comerciales como políticos y extraordinarios asociados a una exportación española a un plazo mayor de dos años y habitualmente financiada por una entidad financiera. Es, por tanto, un instrumento de colaboración público-privada. Estas coberturas son habituales en las operaciones de comercio exterior que, de no ser por este instrumento, podrían no llevarse a cabo por la falta de apetito al riesgo o bien de las entidades financieras o bien de las propias empresas implicadas en la operación. El seguro de crédito a la exportación oficial se regula a nivel internacional por el Acuerdo sobre Líneas Directrices para los Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial que nominamos el Consenso CD. Este consenso tiene un rango normativo, es decir, es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea y el objetivo es evitar la competencia desleal en el apoyo financiero oficial. En España, la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española está regulada por la Ley 8.2014, donde se desarrolla el régimen de cobertura de los riesgos de la internacionalización, buscando siempre una mayor eficiencia en su instrumentación. La ley, esta ley, la 8.2014, otorga a CESCE la condición de agente gestor y CESCE analiza las coberturas, la somete a decisión en la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, CRE, órgano que presido, y es un órgano de control, seguimiento y participación de la Administración General del Estado en este instrumento. Paso a continuación, señorías, a exponer los principales resultados del seguro de crédito a la exportación, CESCE, en los ejercicios 2018 y 2019. Los dos últimos años se han caracterizado por unos niveles de seguro emitidos muy notables, muy significativos, con niveles de ejecución mayores que en años anteriores. De hecho, el seguro emitido en 2018 ascendió a 3.519 millones de euros, es una cifra que supone un incremento del 167% con respecto al ejercicio anterior, 2017. En el 2019, la tendencia se mantuvo con un seguro emitido de 3.091 millones de euros, esto es un 12,2% menos que el año anterior, 2018, pero por encima de la media de los últimos 20 años que se sitúan en el entorno de los 2.261 millones de euros, un 36% por encima de este promedio. El valor contractual de las operaciones que han contado con la cobertura por cuenta del Estado a través de CESCE en estos años asciende a 12.000 millones de euros para el año 2018 y a 14.000 millones de euros para el año 2019. Esto es un efecto multiplicador muy importante. Y, de hecho, este elevado apalancamiento de recursos que genera el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado y que, como se puede ver, es muy significativo, se debe, en primer lugar, a que a través, precisamente, de esta actividad de CESCE se ofrece apoyo a las empresas españolas que participan en consorcios que, a su vez, resultan adjudicatarios de grandes licitaciones en todo el mundo. Y, en segundo lugar, porque el apoyo que se hace a través de la cobertura de avales técnicos permite también conseguir contratos de un importe especialmente elevado. El seguro de crédito a la exportación permite cubrir a bancos y a empresas de los impagos asociados a los riesgos de la internacionalización a cambio del pago de una prima, que es el ingreso de CESCE. El importe de la prima depende del riesgo de la operación y se calcula de acuerdo con la metodología internacional del consenso OCDE que antes he mencionado y, en 2018 y 2019, se han cobrado primas para el Estado por un importe de 159 millones de euros en 2018 y 214,93 millones de euros respectivamente. Son importes, de nuevo, muy elevados cobrados por el Estado teniendo en cuenta que la media anual de los últimos 20 años es de 110 millones de euros. La principal modalidad de seguro emitida en estos dos años, 2018 y 2019, ha sido la póliza de crédito comprador, lo que evidencia que estos años responden a una cobertura de seguro que nosotros denominamos estándar, es el instrumento tradicionalmente más utilizado. Y a lo largo de estos dos años, el 82% de las operaciones se han contratado con pequeñas y medianas empresas. Las pymes son un objetivo prioritario de la política comercial, de nuestros planes de acción de internacionalización y también de los instrumentos de apoyo financiero oficial. Por su menor tamaño, las empresas pequeñas y medianas se enfrentan a mayores dificultades para acceder al crédito, también para los grandes concursos y licitaciones internacionales, por lo que el apoyo oficial es especialmente importante. Y conscientes de ello, el Seguro de Crédito de la Exportación por Cuenta del Estado que gestiona CESCE ofrece coberturas especialmente diseñadas para apoyar a la PyME. En 2013 ya, CESCE formalizó la línea especial de fianzas para pymes y empresas no cotizadas en proceso de internacionalización. En el marco de esta línea se flexibilizan los criterios financieros de cobertura, se pone en valor la capacidad técnica de la empresa por encima de otras consideraciones y de la PyME en especial. Y con un saldo inicial de 10 millones de euros, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la CDGAE, ha ido aprobando sucesivamente ampliaciones de esta línea, la última en 2020, hubo otra también en 2019 y 2018, hasta alcanzar los 400 millones de euros. A finales de 2019 se habían formalizado pólizas por valor de 240,5 millones de euros, lo que supone apoyar contratos de exportación de pymes y empresas no cotizadas por valor de 2.720,3 millones de euros. Es decir, tiene un efecto multiplicador de más de 10. La línea ha permitido a pymes y otras empresas no cotizadas acceder a proyectos y contratos de internacionalización que de otra forma no se hubieran podido materializar al estar iniciando su proceso de internacionalización por no contar con los certificados de obra y contractuales precisos o por no poder encontrar posibilidades en el mercado para emitir las fianzas requeridas meramente por agentes privados. Destacar además que la siniestralidad de la línea ha sido siempre muy reducida y que solo se han contabilizado dos siniestros en toda la historia de la línea desde 2013 indemnizaciones por 1,4 millones de euros. El apoyo específico a la pyme se completa con la línea pyme de riesgo deudor extranjero que entró en vigor en el año 2018 y 2019. Se dotó inicialmente con 100 millones de euros y ofrece cobertura para operaciones de crédito o pago aplazado de hasta 3 millones de euros limitando la exigencia de determinada información financiera que para una pyme es de difícil acceso y flexibilizando los criterios de asunción de riesgos sin comprometer nunca por supuesto la viabilidad de la operación. A finales de 2019 se habían formalizado 23 pólizas por valor de 14 millones de euros y bajo esta línea se han registrado dos impagos con una indemnización de 35.000 euros. La cuenta del Estado a través de CESTE se centra así en uno de los objetivos y retos recogidos en la estrategia de internacionalización de la economía española 17 y 27 y en el correspondiente plan de acción de la internacionalización que es el apoyar a la pyme facilitando su acceso a la financiación y por tanto a las oportunidades que se generan en los mercados internacionales. Pero existe también otro reto al que con los distintos instrumentos financieros de apoyo en la internacionalización queremos acompañar a las empresas. El segundo de ellos es la sostenibilidad. El seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado también apoya este compromiso transversal de sostenibilidad tanto por parte del sector público como por parte del sector privado. España ha sido muy activa en las negociaciones en los foros internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y en el ámbito de crédito a la exportación con apoyo oficial también. Esta regulación lleva ya años siendo sensible a la necesidad de favorecer la financiación de proyectos que ayuden a luchar contra el cambio climático. El mayor ejemplo es el anexo cuarto del consenso de la OCDE sobre financiación de energías renovables proyectos de agua y de lucha contra el cambio climático en general proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático acordado en el año 2004. La renovación ampliación y negociaciones sucesivas en este anexo siempre han sido apoyadas por España con mucho énfasis y de forma muy proactiva. En este contexto es importante destacar que España es el tercer país que más proyectos de lucha contra el cambio climático notifica en la OCDE. De hecho, la cartera de proyectos ambientales en CESCE supone el 21,4% de la cartera de operaciones de CESCE por cuenta del Estado con un importe de casi 3.000 millones de euros de riesgo asumido. Y dado que muchos apoyos de CESCE son avales, el efecto multiplicador es muy notable. Los proyectos ambientales apoyados por CESCE ascienden a 28.807 millones de euros y si añadimos a esta cartera que denominamos la cartera verde también la cartera social que son 845 millones de euros, juntas la cartera verde y social ascenderían a 3.142 millones de euros conformando el 28% del total de la cartera de CESCE con proyectos que conjuntamente suman 32.000 millones de euros. La crisis sanitaria desencadenada por la pandemia del COVID-19 está suponiendo una crisis sin precedentes. Para afrontar la situación se requiere dar una respuesta coordinada y de medidas encaminadas a resolver los problemas de liquidez tanto de las familias como de las empresas encontrándose de nuevo las pymes especialmente afectadas. Ante la situación y con el fin de facilitar el acceso a la financiación para el comercio internacional para aquellas empresas más afectadas más vulnerables CESCE ha puesto a disposición de las empresas distintos instrumentos de apoyo para hacer frente a la actual coyuntura. En el Real Decreto Ley 8 barra 2020 de 17 de marzo al principio de la pandemia y del estado de alarma se autorizó a CESCE a crear por cuenta del estado una línea extraordinaria de cobertura aseguradora por un importe de hasta 2.000 millones de euros en dos tramos de 1.000 millones de euros. La línea fue aprobada dentro de lo que denominamos el marco temporal publicado por la Comisión de Medidas de Apoyo frente al COVID-19 y por tanto en esta línea lo que se hacía era trasladar esas condiciones más flexibles y más favorables que había aprobado la Comisión al seguro de crédito y a nuestros instrumentos para las empresas españolas. La línea que ha estado en vigor durante seis meses ofrece cobertura por cuenta del estado a empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización es decir empresas con alguna presencia con alguna filial sucursal o proyectos en el extranjero o bien empresas exportadoras regulares que se enfrentan a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación para circulante resultado del impacto de la crisis del COVID-19 y por un plazo máximo de cinco años. Hasta el 17 de septiembre de 2020 CESCE ha imputado esta línea 831 operaciones 63 de las mismas son pymes por un importe de riesgo de 1.047 millones de euros. El valor total de los créditos asociados a estas operaciones asciende a 1.500 millones de euros. La cobertura de circulante bajo la línea extraordinaria de CESCE esta línea que denominamos COVID-19 ha permitido obtener financiación a corto plazo un gran número de empresas de diferentes sectores que estaban encontrando dificultades para esa financiación de circulante. El plazo otorgado a la línea extraordinaria autorizada venció el 18 de septiembre de 2020 y por ello se ha propuesto la aprobación de una segunda línea extraordinaria que siga siendo gestionada por CESCE en los mismos términos y funcionamiento de la línea de marzo. Esta propuesta forma parte de un paquete de medidas de 1.500 millones de euros que incluye además de este nuevo tramo de 1.000 millones de euros la ampliación y modificación de la línea de fianzas para pymes y empresas no cotizadas en proceso de internacionalización hasta los 500 millones de euros. Son avales técnicos. En un contexto de previsible aumento de la versión al riesgo y restricciones crediticias que todavía no ha concluido se considera necesario reforzar el apoyo oficial a la cobertura de riesgos y también ejecución de avales técnicos de empresas españolas y por tanto con estos nuevos tramos y estas nuevas líneas dar continuidad a un apoyo que comenzó hace meses y que entendemos que no debe parar en ningún caso ahora. Adicionalmente y conforme se vayan retirando las medidas de impulso del sector público el apetito por el riesgo de las entidades financieras podría haberse también reducido esto es en los próximos meses. Esto resultaría en menores disponibilidades de avales en un momento en que la firma de nuevos contratos puede resultar clave para las empresas para no frenar su actividad. Esto es todavía más importante más relevante si tenemos en cuenta esas oportunidades que se generan en el exterior. Por todo ello seguimos estudiando nuevos instrumentos en concreto la creación de una nueva línea extraordinaria de cobertura de avales en este caso para grandes empresas de carácter temporal de hasta mil millones de euros. La cuenta del Estado cubrirá también riesgos a corto plazo en países de la Unión Europea y de la OCDE tras la reciente modificación de la comunicación de la Unión Europea normalmente la financiación en estos países está fuera de los instrumentos de apoyo financiero de CESTE sin embargo dada la excepcionalidad de la situación la comisión ha autorizado también que podamos operar dentro de la Unión Europea con estos seguros. Las medidas de la cuenta del Estado afectan también a la operativa normal es decir CESTE ha modificado su forma de trabajar con las empresas y en la actual coyuntura se ha aprobado la admisión a estudio de CESTE con carácter general de solicitudes de seguros de operaciones con contratos ya en ejecución no solo nuevos contratos aplicando la prima sobre el periodo de cobertura solicitado esto está dando mucho oxígeno a muchas empresas que ya están inmersas en la ejecución de los proyectos en el exterior en relación con operaciones de cobertura ya aprobadas se adoptan medidas para facilitar también la reestructuración y ampliación de plazos para solicitudes realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020 en operaciones que estén tanto en fase de ejecución como en fase de amortización tales como la bonificación de prima complementaria es decir con los pagos que se deben hacer no se quiere estresar en este ejercicio tan singular a las empresas y por tanto se está de forma sistemática renegociando los pagos de las primas al menos hasta finales de este año siendo una medida que puede también prorrogarse para dar mayor oxígeno a las empresas ya en 2021 en términos generales se ha acelerado la aprobación y gestión de las operaciones mediante una flexibilización de las atribuciones de CESTE es decir estamos acortando también los procedimientos de aprobación de las operaciones reduciendo los tiempos que las empresas necesitaban antes para dotarse de estos instrumentos y estamos apostando también por la digitalización con el fin último de dar una respuesta aún más rápida y tras este análisis pormenorizado de lo que ha sido la ejecución de CESTE paso a detallar ahora la evolución del fondo de internacionalización de la empresa del FIEM en los años 18 y 19 el fondo para la internacionalización de la empresa española el FIEM es un fondo adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio cuyo objetivo es la promoción de la internacionalización de la economía española en general y de la empresa española en particular para ello ofrecemos financiación directa a las operaciones de exportación y de inversión de nuestras empresas en el exterior aunque el FIEM actúa como un financiador más su actividad es siempre complementaria a la del sector privado esto está claro porque la ley del FIEM así y su reglamento así lo establece esa complementariedad y no sustitución del sector privado y permite el apalancamiento de recursos privados en operaciones de mayor riesgo relativo para las que existe un fallo de mercado allí donde la banca privada pueda no querer entrar o solo quiera entrar acompañada de un instrumento oficial de un instrumento público este instrumento ofrece financiación a los clientes españoles en sus operaciones de exportación según un esquema de crédito comprador se financia también filiales productivas españolas en el extranjero en proyectos de inversión o también financia incluso project finance en el extranjero como acreedor anualmente la ley de presupuestos generales del estado recoge un límite máximo de operaciones financiables por año que ascienda a 500 millones de euros las operaciones financiadas con cargo al FIEM deben ser de interés para la internacionalización de la economía española y contar siempre con un deudor por supuesto de solvencia adecuada algo que se analiza siempre de forma exhaustiva para cada operación en cada una de ellas se analiza el interés que de ellas se deriva tanto en términos de rastre exportador de bienes y servicios como de generación de empleo apoyo tecnológico capacidad de entrada de nuevos mercados o incluso también la creación de marca país un elemento esencial que justifica el interés de la operación es la participación de pymes españoles bien sea de forma directa por ser las que realizan la exportación o bien porque se benefician indirectamente mediante otras formas de colaboración por ejemplo a través del efecto arrastre de una gran empresa española adjudicataria de un proyecto en el exterior es de destacar que el FIEM no computa en ningún caso y por mandato legal como ayuda oficial al desarrollo remarcándose así una clara orientación hacia la internacionalización cada año el FIEM define unas líneas estratégicas que se recogen en las denominadas líneas orientativas publicadas en la web de la Secretaría de Estado de Comercio entre 2018 y 2019 las líneas orientativas han sido objeto de una revisión y mayor concreción creemos que este es un ejercicio saludable que debe realizarse cada año en primer lugar es necesario concretar los esfuerzos del instrumento en los agentes que mayor necesidad de financiación tienen en un determinado contexto en 2018 en un contexto de bastante liquidez y de crédito en los mercados es preciso identificar otro tipo de fallos de mercado por ejemplo atendiendo a países donde puede ser más complicado que la banca privada quiera entrar apoyando una determinada operación de internacionalización pongamos la región africana que como veremos en la ejecución ha sido la región que más ha recibido este tipo de instrumentos y en 2019 se llevó a cabo un ejercicio de racionalización y optimización de los objetivos las líneas orientativas para este año 2019 definían como ejes prioritarios los siguientes en primer lugar el apoyo a la PYME de nuevo en segundo lugar el apoyo a la lucha contra el cambio climático de hecho los compromisos climáticos adoptados por España como parte de la Unión Europea y como país firmante de la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y su protocolo de Kioto se aplican también al apoyo financiero y por tanto se aplica también al análisis de las operaciones del FIEM y en tercer lugar la cooperación con otros agentes en la financiación de proyectos porque el FIEM quiere ser un apoyo para la optimización del elevado volumen de recursos previstos a medio plazo derivados tanto de la acción exterior de la Unión Europea como de otras instituciones financieras internacionales por tanto el FIEM está también desarrollando una estrategia dirigida a cofinanciar o a participar en pools de financiación donde o bien hay fondos europeos o bien hay fondos de las instituciones como el Banco Mundial el Banco Europeo de Inversiones la Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo una vez aclarado el marco de actuación paso ahora señorías a centrarme en la actividad del fondo FIEM en los ejercicios 2018 y 2019 a lo largo del ejercicio 2018 con cargo al FIEM se aprobaron 13 operaciones por un importe global de 76,8 millones de euros el Consejo de Ministros aprobó la concesión de 6 operaciones de financiación FIEM por valor de 61,8 millones de euros y otras 7 operaciones se imputaron a líneas de crédito existentes por un importe total de 15 millones de euros en 2019 con cargo al FIEM cambió mucho el escenario y se aprobaron 19 operaciones por un importe de 374 millones de euros el Consejo de Ministros autorizó la financiación de nueve operaciones con cargo al FIEM por un importe de 365 millones de euros y otras 10 operaciones fueron imputadas a las distintas líneas de crédito ya existentes ha sido un año récord en la ejecución en 2018 la financiación en términos comerciales fue mayoritaria y representó casi el 70% de la financiación total África agrupó la mayoría de las operaciones y se financiaron proyectos en dos nuevos países con los que nunca habíamos utilizado este instrumento que fueron Benin y Costa de Marfil los créditos se destinaron principalmente al sector del transporte las tecnologías de la información y la comunicación y las energías renovables en 2019 habría que destacar una operación muy singular en Marruecos que marcó las características de la financiación FIEM principalmente concesional transporte sostenible y África continuó siendo el destino principal también en 2019 de la financiación al igual que el sector del transporte volvió a ser el sector más importante también en este año desde el inicio de la actividad en 2011 que fue el año de creación del FIEM y hasta el 31 de diciembre de 2019 el FIEM ha financiado 93 operaciones y 7 líneas de crédito por un valor de 1.989 millones de euros y el importe de contratos apoyados supera los 4.000 millones de euros como antes indiqué el apoyo a la PYME es un objetivo prioritario para el FIEM conscientes de las dificultades que mencioné antes y que tradicionalmente encuentran estas empresas para acceder a la financiación en 2017 se aprobó con cargo al FIEM una línea específica para pequeños proyectos que tenía como objetivo facilitar el acceso a la financiación con cargo al FIEM de las PYM incluyendo un proceso de aprobación de autorización más sencillo que el proceso regular se trata de una línea para proyectos de exportación e inversión dotada con un importe de 100 millones de euros que ha permitido dinamizar notablemente el proceso de tramitación como decía y acortar los plazos también en 2018 se imputaron a la línea cinco operaciones por un importe total de 7,6 millones de euros siendo el importe FIEM equivalente a un 84% del valor de los contratos el resto es financiación de banca privada de las ocho empresas españolas beneficiarios de los proyectos apoyados todas ellas eran pymes de menos de 250 trabajadores en 2019 valoramos la línea de pequeños proyectos y aunque el desempeño había sido positivo se introdujeron mejoras en abril de 2019 el consejo de ministros aprobó una serie de modificaciones que dieron lugar a la línea FIEM para proyectos de exportación e inversión la reforma consistió en priorizar no tanto el objetivo es decir el tamaño del proyecto sino el tamaño de la empresa que lo pedía por tanto pasó de pequeños proyectos a línea PYME y alineó el instrumento con los objetivos recogidos en la estrategia de internacionalización de la economía española esta línea de 50 millones de euros ofrece financiación a las operaciones de exportación y de inversión de PYME españolas con un procedimiento todavía más simplificado en lo que se refiere a los requisitos de información y también a los criterios de solvencia financiera desde su aprobación en abril de 2019 se han imputado 10 operaciones a la línea por importe de crédito de 8,9 millones de euros otro de los retos del FIEM antes lo señalaba también para CESTE PYME y sostenibilidad el segundo de los retos también del FIEM después de hablar de PYME es la sostenibilidad el FIEM también ha querido contribuir al reto de la lucha contra el cambio climático como decía el FIEM es un instrumento de apoyo financiero oficial a la internacionalización a medio y largo plazo y como tal este instrumento respeta las normas derivadas del consenso de la OCDE y las recomendaciones de la OCDE que también hacen referencia a la lucha contra el cambio climático y de hecho los instrumentos que siguen estas reglas han sido pioneros de entre todos los demás instrumentos en la lucha contra el cambio climático el FIEM está sujeto al control recogido en la recomendación de la OCDE sobre líneas comunes de revisión medioambiental y social donde se recogen los procedimientos de due diligence social y ambiental que deben respetar los instrumentos de apoyo financiero de instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización a medio y largo plazo y el FIEM lo respecta de forma escrupulosa el apoyo a las energías renovables proyectos de agua y de lucha contra el cambio climático ha sido un principio que ha estado tradicionalmente presente en el FIEM desde la creación y por tanto estos sectores son cuantitativamente los más importantes para la cartera FIEM y representan el 46% del total de créditos concedidos en abril de 2019 el Consejo de Ministros aprobó además una vuelta de tuerca con cargo al FIEM la línea Ecofiem esta línea estaba dotada con un importe de 50 millones de euros y ofrece financiación a operaciones de exportación o de inversión de interés para la internacionalización española pero que además tengan una acción de mitigación o adaptación al cambio climático esta línea fue presentada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico en concreto con la Oficina de Cambio Climático y es un signo de compromiso de esta Secretaría de Estado de Comercio con la Agenda 2030 como ya indicaba anteriormente el impacto sin precedentes de la crisis del COVID-19 ha exigido la puesta en marcha de medidas encaminadas a resolver los problemas de liquidez de las empresas lo hicimos con CESCE y el FIEM tampoco ha sido una excepción en este sentido hay que tener en cuenta que la comunicación de la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020 en la que se indica que en el contexto actual las empresas de todo tipo pueden enfrentarse a una grave falta de liquidez se señala que las pymes son las que más gravemente se pueden ver afectadas y en esta coyuntura los bancos y otros intermediarios financieros tienen ese papel clave manteniendo el flujo de crédito a la economía si ese flujo de crédito se ve afectado sin duda la actividad económica se va a desacelerar de forma brusca y ante esta situación en junio de 2020 el Consejo de Ministros autorizó la mejora de la línea FIEM-PYME su saldo se amplió en 100 millones de euros por tanto 150 millones de euros pudiendo dotarse con otros 100 millones de euros adicionales si la demanda así lo aconseja además se ha ampliado el importe máximo financiable con cargo al FIEM por operación hasta 10 millones de euros antes eran 3 millones de euros y se ha flexibilizado el plazo de amortización hasta 10 años con carácter general finalmente se velará por agilizar al máximo el procedimiento de aprobación de las operaciones intentando recortar los plazos en los cuales se terminan autorizando estas operaciones y esta medida orientada especialmente a las pymes viene a completar las distintas actuaciones puestas en marcha por la Secretaría de Estado de Comercio para apoyar a las empresas en la actual coyuntura económica esto señorías por lo que se refiere a la ejecución 2018-2019 de los dos instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización que son CESTE y el FIEM así como la valoración de su adaptación a los que son las líneas generales del plan de acción de internacionalización y la estrategia de internacionalización y paso ahora a informar sobre el tercero de los puntos objeto de esta comparecencia que es el plan de acción para la internacionalización de la economía española 19-20 de acuerdo con lo establecido en la ley 14-2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización este plan fue elaborado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio que debe coordinar a todos los departamentos ministeriales que tienen algo que decir en materia de internacionalización de la economía española y también por supuesto previa consulta al sector privado a las cámaras territoriales a la Cámara de Comercio de España a las asociaciones de exportadores y también a las patronales y las comunidades autónomas fue aprobado finalmente por acuerdo del Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019 el plan de acción es el segundo plan de carácter bienal que se desarrolla dentro del paraguas que es la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y constituye el marco estratégico a medio y largo plazo para el desarrollo de las políticas de apoyo a la internacionalización un marco tan amplio de diez años nos permite trasladar al sector privado la importancia de la política de internacionalización que nosotros denominamos como política cuasi de Estado y para el que entendemos que no existen ciclos políticos y que el sector privado lo que necesita son pautas claras de acompañamiento en su apuesta por los mercados internacionales por tanto dentro de una estrategia de diez años se va adaptando cada dos años la estrategia con los distintos planes a la realidad muy cambiante priorizando unos mercados frente a otros o mejorando el funcionamiento de nuestros instrumentos como en los casos que acabo de mencionar los seis ejes de actuación de la estrategia son los siguientes el primer eje es el ofrecer un apoyo a la internacionalización cada vez más personalizado más adaptado a las necesidades y al perfil de las empresas y esto es especialmente importante para la pequeña y mediana empresa que necesita siempre una adaptación de cualquier instrumento y cualquier programa que se aprueba a sus particularidades y a su tamaño el segundo eje incorporar la innovación la tecnología la marca y la digitalización a la internacionalización bueno todos estos elementos siguen desde luego siendo muy importantes pero que duda cabe que la digitalización también en contexto actual en 2020 se perfila como un factor claro de resiliencia y de competitividad para las empresas españolas tanto a nivel nacional como a nivel internacional el tercer eje es desarrollar el capital humano para la internacionalización algo que fundamentalmente a través de CECO dependiente de ICEX llevamos realizando durante muchos años el eje 4 aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos internacionales esto en un contexto de tendencias proteccionistas es más importante también que nunca el eje 5 potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido que duda cabe que para poder promover una recuperación de la economía española más rápida que llegue cuanto antes debemos fomentar y atraer la inversión directa extranjera productiva y el último eje reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores relevantes en materia de internacionalización es decir promover la colaboración público-privada y por supuesto evitar duplicidades o un uso no eficiente de los recursos limitados con los que contamos para la internacionalización a pesar de la crisis provocada por la COVID-19 pues todos los ejes de la estrategia continúan siendo relevantes algunos todavía más que hace dos y tres años y además el impacto de la COVID nos ha llevado a adaptar el plan de acción bienal en vigor es decir nosotros hemos aprobado antes del verano el plan de choque de internacionalización que adaptaba a su vez este plan de acción 2019-2029 al contexto muy especial que se produce tras la COVID-19 desde que se desató la pandemia en la Secretaría de Estado de Comercio hemos estado muy cerca de las empresas exportadoras hemos adaptado en muy poco tiempo todos nuestros instrumentos a los diferentes formatos de formato físico al formato virtual para mejor acompañar a las empresas y agilizar también nuestros procedimientos la estrategia y los planes se diseñaron con el fin de asegurar la aportación del sector exterior como componente estructural de nuestro modelo de crecimiento y lograr de este modo un crecimiento económico más sostenido más sostenible que depende también de la evolución de los mercados internacionales y del aprovechamiento de las oportunidades que se generan por parte de nuestras empresas todo ello para crecer más y crear más empleo así ha venido siendo en los últimos años y hoy día el sector exterior español es mucho más fuerte más competitivo que en el pasado y por tanto contribuye un modelo de crecimiento más equilibrado y más sostenible el plan de acción 2019-2020 que presentó y fija como principal objetivo el impulso a la internacionalización de la economía española afianzando el dinamismo del sector exterior y su impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo a través de esa mejora constante de la competitividad y de la mayor presencia de nuestras empresas en el exterior a partir del objetivo principal el plan bienal busca incidir sobre una serie de objetivos específicos que son los siguientes el primero de ellos es aumentar la base de empresas que exportan regularmente particularmente de las pymes actualmente son 53.000 empresas cada año se van batiendo récords en base de exportadores regulares el segundo es aumentar la diversificación de los mercados y sectores de destino de las exportaciones de bienes y servicios españoles es decir acudiendo y abriendo nuevos mercados fuera de la Unión Europea que es nuestro mercado mayoritario de exportación el tercero es incrementar el valor añadido de las exportaciones y su mayor inserción en las cadenas globales de valor promoviendo un mejor funcionamiento de estas cadenas globales de valor y sobre todo un posicionamiento de España en los eslabones de mayor valor añadido aquellos con mayor componente de marca tecnológico o de innovación y en cuarto lugar potenciar la capacidad de España para atraer mayor inversión extranjera y que esta inversión extranjera además sea productiva se trata de un plan integrador que se basa en los principios de coherencia y coordinación de la actuación del Estado nosotros coordinamos desde la Secretaría de Estado de Comercio como decía pero tenemos en cuenta la aportación de todos los demás departamentos ministeriales y también del sector privado en cuya elaboración han participado todos ellos además se ha tenido muy en cuenta como decía las aportaciones proporcionadas por el sector privado de las comunidades autónomas fundamentalmente que han sido consultadas en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización con ellas también con frecuencia hacemos seguimiento de la ejecución del plan este plan es por tanto resultado de un esfuerzo de coordinación entre todos los actores implicados en la internacionalización de la economía española lo que buscamos es apoyar a las empresas en el proceso de internacionalización cubriendo distintas vertientes que son la institucional la de promoción la de información y la de formación y para definir todas las actuaciones que conforman el plan se han tenido en cuenta las líneas directrices sobre la política de internacionalización definidas por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo a través de esta Secretaría de Estado en primer lugar promovemos una política comercial progresista inclusiva que apuesta por un sistema multilateral abierto de mercados abiertos pero basados en normas transparentes y justas donde la cooperación internacional es fundamental y también el buen funcionamiento de las instituciones internacionales que regulan el comercio como la organización mundial del comercio es decir que de forma activa promueve la reforma de la OMC y promueve también la negociación de nuevos acuerdos y sobre todo que rechaza cualquier forma de proteccionismo por otra parte continuamos favoreciendo la diversificación de los mercados y sectores de destino de las exportaciones españolas de bienes y servicios fuera de la Unión Europea esta es una asignatura pendiente de nuestro sector exportador abordar nuevos mercados diversificar y por tanto también reducir la vulnerabilidad y la dependencia esto lo hemos realizado a través de un ejercicio que nosotros denominamos PASE países con actuación sectorial estratégica que ha sido realizado en paralelo al plan de acción donde se identifican una serie de medidas concretas que buscan adecuar el desempeño exportador español a su potencial se ha realizado un ejercicio de identificación de mercados geográficos donde la empresa española aún tendría potencial de crecimiento esto se ha hecho también en otras etapas de esta Secretaría de Estado de Comercio pero lo innovador de los programas PASE es que se cruza ese estudio geográfico con un estudio sectorial es decir que se abordan una serie de mercados que se identificaron como 12 mercados fuera de la Unión Europea tanto por el potencial crecimiento por las variables macroeconómicas y oportunidades que ofrecían esos mercados como por los sectores priorizados en dichos mercados que coinciden con los sectores de fortaleza del tejido productivo español en este plan bienal también se ha incorporado medidas para modernizar los instrumentos de apoyo financiero oficial a las empresas para su internacionalización y de hecho los ejemplos de modificación y de mejora que antes he mencionado para CIEM y CESTE se incluyen también como dentro de los objetivos del plan para afrontar con éxito la internacionalización e incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones el plan bienal también incorpora medidas en favor de la innovación la marca y la digitalización así como el desarrollo de un capital humano especialmente formado para la internacionalización que después las empresas y en concreto las pymes puedan integrar a su propio negocio en materia de innovación por ejemplo se incluyen medidas para incorporar la innovación tecnológica a la internacionalización favorecer la creación y consolidación de las marcas de las empresas y mejorar la imagen país en general como marca colectiva como país con una economía competitiva también se incluyen medidas para ayudar a las empresas a incorporar la digitalización en sus modelos de negocio a través de la utilización de plataformas de comercio internacional o a través de la incorporación de la tecnología a su propio modelo de negocio y si bien muchas de estas políticas de apoyo escapan a nuestro ámbito de actuación desde la Secretaría de Estado de Comercio como dije antes se coordina y se colabora estrechamente con distintos departamentos ministeriales por ejemplo red.es y entidades con el objetivo de lograr esa mayor incidencia posible en la internacionalización a través de las distintas políticas públicas con respecto al desarrollo del capital humano se incorporan medidas para aumentar la formación de calidad en internacionalización utilizando también aquí nuevas tecnologías y promoviendo y difundiendo los programas superiores y becas especializadas las becas en concreto de internacionalización de ICEX de CECO son un programa muy exitoso que cuenta con 40 años y que cada año contribuye a consolidar ese capital humano especializado en internacionalización y su colocación en nuestras empresas también se incluyen medidas para fomentar los programas de movilidad laboral internacional especialmente los dirigidos a los jóvenes con el fin de que nuestro país disponga de unos recursos humanos mejor preparados para acompañar a todas las empresas en sus procesos de internacionalización otro aspecto fundamental del plan es subrayar el vínculo de la internacionalización con la sostenibilidad y la responsabilidad de las empresas de manera que éstas integren ya en su negocio en su propia estrategia de internacionalización la sostenibilidad como parte de su modelo que contribuye a que mejore el impacto que generan y que dejan en su entorno en su actividad en el exterior que mejore su capacidad de competir también de aprovechar las oportunidades de los mercados locales tener mejor acceso a materias primas mejorar también la interlocución el diálogo la relación con los clientes locales y sin duda alguna mejorar su resiliencia también se busca mejorar el acceso a la información sobre los distintos programas e instrumentos particularmente de las pymes que son las que más dificultades tienen para obtener información de los mercados exteriores igualmente y teniendo en cuenta las menores oportunidades de las mujeres para el emprendimiento y esto es novedad de este plan de acción 19-20 el desarrollo de en concreto el plan contempla la aplicación de medidas para desarrollar fomentar incentivar la participación de las mujeres en los programas gubernamentales de apoyo a la internacionalización y estudiar los factores que de hecho obstaculizan esa mayor presencia de la mujer en el emprendimiento y en el emprendimiento exportador o en el emprendimiento internacionalizado en materia de inversiones se incorpora medidas de atracción de inversiones estratégicas en países y sectores prioritarios son acciones selectivas acciones muy dirigidas se ha impulsado un plan de promoción de España como plataforma global de negocios e inversiones se ha reforzado también el plan de sedes centrado en América Latina promoviendo el mercado español como un hub como un hub de atracción como un puente entre las empresas latinoamericanas internacionalizadas hacia otros mercados como es la Unión Europea o Norte de África y se ha potenciado también los programas de apoyo a las inversiones tecnológicas y al emprendimiento en sectores y actividades innovadoras aquí con una cuestión muy importante que es buscar la mayor coherencia entre la política comercial en este caso de atracción de inversiones y la política industrial es decir atrayendo la inversión extranjera productiva hacia aquellas políticas industriales que necesitan tecnología que sólo una empresa extranjera pueda aportar para acelerar su transformación y para promover y aumentar su competitividad y por último con respecto a la coordinación y la complementariedad de las acciones el plan también establece mecanismos para coordinar las actuaciones en materia de internacionalización ya sea de coordinación de instrumentos financieros de actividades de promoción muchas de ellas las realizamos por ejemplo con el Ministerio de Agricultura en una colaboración muy enriquecedora muy productiva y por supuesto con el sector privado con el que también nos coordinamos para la realización de ferias actividades eventos encuentros empresariales de forma sistemática de forma continua también se buscan sinergias con las políticas de otros ámbitos de la administración aquí hemos querido ser muy activos y esto ha sido también una innovación del último plan como la transición ecológica motivos obvios las políticas migratorias y las políticas de lucha contra el blanqueo de capitalismo y corrupción en lo que se refiere por ejemplo a la atracción de inversión extranjera como pueden ver se trata de un plan ambicioso que está diseñado con acciones muy concretas que nos permiten alcanzar los objetivos que nos hemos marcado para la internacionalización en la estrategia a largo plazo en la estrategia a diez años y que contribuyen creemos a consolidar nuestro sector exterior como un motor de crecimiento y en el caso actual como un motor de recuperación como un factor que pueda hacer que la recuperación llegue antes a España y que llegue de forma sostenida por último cabe señalar que el plan de acción prevé y esto no es un tema menor un ejercicio de seguimiento y valoración cuyo objetivo último es incorporar las mejoras necesarias para la elaboración de futuros planes de acción que además deben adaptarse también a las circunstancias extraordinarias y de hecho ahora mismo estamos concluyendo la evolución del plan 17-18 que permitirá integrar las conclusiones y las mejoras en el próximo plan 21-22 que en unos meses pretendemos aprobar muchas gracias muchas gracias secretaria de Estado de Comercio de Comercio de Comercio